¡Hola! Miren nada más lo que tengo aquí. Pues como ya me reviene Pascua, pues Barbie no se quedó atrás. Y miren, este huevo enorme, o sea, bueno, sí está grandecito, pero así, enorme, enorme, no, pero sí está más, más grande que los, que los otros normalitos. Y yo les voy a mostrar lo que viene adentro. A ver, vamos a ver. Ah, sí, aquí trae de dónde lo puedo abrir. ¿Qué será? Ojalá y que sea algo padre, porque a veces, esto es americano, hay veces que los americanos nomás vienen unas dos, tres, que vamos a abrir así ya. Ojalá y no me decepciones, ¿eh? Que traiga cosas bonitas. Ya de perdido vimos dos cosas, miren. ¡Ay, qué lindas calcas! La Barbie güera y la Barbie morenita. Un perrito, una estrella, un huevito decorado, un pollito, otro huevito, una estrella, un corazón, con ojos de corazón en el florecito. ¡Ay, qué lindas calcas! Y esto, esto es como lo más, lo más del huevo, ¿no? O sea, lo, como quien dice la sorpresa, ¿no? Y las alcamonías, pues es como un extra. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay! ¡Ay, es la gatita! ¿El lunar o el basurita? No, era basurita. ¡Ay, miren la gatita de Barbie! Eso es lo que tenía escondida, la sorpresa de Barbie. La gatita, como los gatos tienen los ojos tan bonitos, miren la patita que tiene aquí. Bueno, qué bonitos ojitos, ¿no? Me encantan los ojos de los gatos. Y pues esta gatita no se quedó atrás, y miren los ojos azules tan hermosos. Y bueno, como es de Barbie, pues tenía que estar aquí en su canasta rosa. ¡Hermosa, hermosa! Así que no, no me decepciono esta vez, ¿no? Porque hay veces que sacas las alcamonías y ya, pero no. Está lindo el regalito, pues como ahorita está todo de paso. Así que hay muchos huevitos para abrir. Esta fue la sorpresa de Barbie. Yo te mandé un besito y nos vemos en un siguiente video. ¡Bye!